La película sobre los orígenes del Joker, protagonizada por Joaquin Phoenix, está por iniciar grabaciones y habiéndose cumplido 10 años del Joker de Heath Ledger, hemos querido hacer un recordatorio de quién es este personaje y cuáles han sido sus interpretaciones a lo largo de los años. El personaje del Joker fue creado durante la década de los 40 cuando Batman logró tener su propia historieta en solitario. El Joker es uno de los personajes más populares del mundo cómic, sin embargo, la historia de sus orígenes parece una gran incógnita. La primera historia que narró los orígenes del Joker fue Detective Comics 168 en 1951, pero una de las versiones más aceptadas es la contada por The Killing Joke en 1988. En ella se muestra el Joker como un comediante fracasado que al ser incapaz de mantener únicamente a su familia, incurre en el crimen de pandillas. Lamentablemente, su familia es asesinada antes de poder ejecutar su primer gran crimen, el cual era robar la planta de químicos donde antes trabajaba. Bajo la identidad de Red Hood, es obligado a continuar con la misión, teniendo como desenlace su caída en la piscina de químicos, saliendo con el pelo y piel desteñidos y con una nueva identidad llamada Joker. En cuanto a las interpretaciones en live action, César Romero abre la lista. El actor americano de ascendencia cubana interpretó al Joker en la serie Batman con Adam West, en los años 1966 a 1968. Continuamos con Jack Nicholson, quien interpretó a este personaje en 1989. Su transformación en el Joker, en la fantástica película de Tim Burton Batman, forma parte de la historia del cine. Llegamos al Joker favorito de la mayoría de fans, Heath Ledger en El Caballero Oscuro del 2008. Ledger falleció el 22 de enero del 2008 cuando la película estaba en fase de postproducción. Meses después de su muerte, Ledger ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su interpretación del Joker. También tenemos a Jared Leto en la cinta Escuadrón Suicida del 2016, quien protagonizó a este personaje en compañía de Harley Quinn. La interpretación de Leto, sin embargo, es la menos aceptada por el público. Y el último en ponerse en la piel del villano ha sido Cameron Monaghan. El joven actor estadounidense interpretó al Joker en la serie de televisión Gotham. Y volviendo a la nueva producción protagonizada por Joaquin Phoenix, cabe resaltar que este drama criminal está situado en la década de los 80 y se presentará a la madre del payaso del crimen en Gotham. La cinta será dirigida por Todd Phillips, quien también co-escribirá el guión junto a Scott Silver. Además, la producción estará a cargo del ganador del Oscar, Martin Scorsese, y tendrá un presupuesto asignado de 55 millones de dólares.